El departamento del Tolima está viviendo intensas oleadas de calor que han llegado a superar hasta los 40 grados centígrados. El departamento del Tolima ha registrado una intensa ola de calor. Según el reporte del Ideal, los municipios de Ambalema, El Espinal, Purificación, Coyayma y Natagaima registran las temperaturas más elevadas. Estamos viviendo en este momento en el departamento del Tolima una transición de más lluvias a menos lluvias y una temporada de calor que se viene presentando a lo largo y ancho del departamento del Tolima. Ya uno no puede salir a la luz del sol ni exponerse tanto después de las 10 y media de la mañana porque ya siente uno que le pica la piel, que se quema. Mientras las temperaturas en el departamento del Tolima sigan aumentando, es indispensable mantener las recomendaciones de los expertos en materia de salud y prevención de incendios forestales. Las recomendaciones desde la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Ambiente y Incendios Riesgos a la gente que tenga cuidado, que usemos el bloqueador, que usemos sombrilla, que usemos unos elementos para proteger un del sol, que estas temperaturas están elevadas en todo el departamento del Tolima. En estos casos lo más importante es prevenir, por eso la ciudadanía debe atender las recomendaciones, resguardarse en lugares frescos, mantener a los animales domésticos y de pastoreo bajo la sombra y dar aviso frente a cualquier emergencia. Informo desde Ibagueto, Lima, Estefani Martínez para Enlace 13.